Por lo tanto, nuestro siguiente partido es el correspondiente a la segunda ronda entre Yugoslavia y Chile. Nuestros comentaristas para el partido de hoy son Paco González y Manolo Lama. Se unen a nosotros cuando los equipos ya están preparados para comenzar el partido de vuelta de segunda ronda, Paco. Es un gran partido para los dos equipos. Los entrenadores han celebrado sus ruedas de prensa esta mañana y ambos estaban muy confiados. ¡Sala! Una gran intervención del portero, aunque yo creo que la defensa le vendió. No puedo creer que llegase. Maravillosa parada, Manolo. ¡Acuña! ¡Reyes! ¡Se quita el balón de encima! ¡Marga! ¡Reyes! ¡Zamora! ¡Para! Consiguió despejar con la puntita de los dedos. ¡Excelente intervención! El portero lo hizo bien, no era fácil. ¡Yugovic! ¡Yugovic! ¡Saldado por el larguero! ¡Sí, señores! ¡Para con mucha calidad! ¡Estará contento! Le pusieron a prueba, pero hizo una gran parada. ¡Acuña! El paro se perdió por poco, unos cuantos milímetros más y lo estaría celebrando. ¡Y el portero lanza el balón a campo contrario! ¡Milosevic! ¡Bien pasado! ¡Acuña! ¡Rechazada por el portero! ¡Excelente la parada! ¡Qué bien lo hizo, ¿no crees, Manolo? ¡Qué gran técnica! ¡El portero realiza una excelente parada! ¡El portero estuvo bien! ¡Villarroel! ¡Buen control con el pecho! ¡Bien cubierto por el defensa! ¡Reyes! ¡Bien jugado! ¡Milosevic! ¡Robó perfectamente el balón! ¡El portero se le escapa el balón para ser justo! ¡El guardameta no ha sabido lo que ha ocurrido! El portero está furioso con su defensa, aunque poco puede hacer ya para remediarlo. ¡Toman ventaja en el marcador! ¡Es 1-0! ¡Ha podido hacerse mucho daño! ¡La patada realmente escalofriante! ¡Parraguen! ¡Buen movimiento! ¡Acuña! ¡Estoy! ¡Zomborano! ¡Gran parada del portero! ¡Ahí está! ¡Finalizó una jugada excelentemente! ¡Batiendo de forma! ¡Irremisible al guardameta! Hizo lo más apropiado para batir al portero. ¡Buen gol! ¡Dos goles de ventaja! ¡Parecen en buena forma! ¡Milosevic! ¡Acuña! ¡Estoy COVID! ¡Zomborano! ¡Magnífica intervención! ¡Se merece una votación! ¡No sé cómo pudo impedir el gol! ¡Estupenda intervención del portero! ¡Jugovic! ¡Estoy COVID! ¡El tiempo reglamentario casi ha terminado! Entrada a tiempo. ¡Buena jugada! ¡Joc Canovic! ¡Abandonan el terreno de juego para el descanso! ¡Con ese marcador de 2 a 0! ¡Una cómoda ventaja, ¿no Paco? Parecen bastante cómodos de momento, pero pienso que veremos un segundo tiempo más igualado. Y podrían cambiar las cosas rápidamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Deани!!! ¡Suscríbete al canal! ¡Er LEDs de JIMane! ¡Suscríbete al canal! ¡Se Overdazebo este workshop, ¡Gracias en brake! ¡Suscríbete al canal! ¡Es doświad forme debts Yo Remember You! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias en Educación! ¡Suscríbete al canal! Los equipos hablan sobre el campo a la espera de que comience el segundo tiempo Otro cambio, el entrenador ha agotado todas las sustituciones El árbitro señala el comienzo del segundo tiempo Brenovic Milosevic Jokanovic Gran paradón del portero No agradecerá a su defensa que le haya dejado solo Estoy COVID Jokanovic Maravillosa la parada De tuvo con seguridad, que bien estaba colocado Fue tan buena como pareció, magnífica parada ¡Qué fútbol! ¡Bien recuperado! ¡Se va a las nubes! El portero respira con alivio ¡Bien jugado! Controla el balón con suavidad ¡Marga! Vuelve a conseguir el balón El portero ha sido batido El balón está en el fondo de las mallas Buscó el espacio libre y aprovechó la ocasión Recortan en el marcador El marcador ahora refleja ¡Dos a uno! ¡Buen toque! La defensa permanece tranquila Juega el balón ¡Estupendo taconazo! ¡Para más! ¡Qué gran parada con la puntuta de los dedos! Detuvo bien el balón No era una parada fácil Milosevic Señala fuera de juego Aunque ha sido justo, justo, justo Me parece discutible, Manolo No estoy muy seguro Jokanovic Pase inteligente ¡Buena entrada! Milosevic Recupera la posesión de bola ¡Buen pase! ¡Parragui! Marga Perdió el balón Acuña Mirkovic Bien pasado Villarroel Marga ¡Magnífica intervención del portero! No debería haber hecho esa parada Le tenían que haber cerrado Milosevic Los ánimos en cada banquillo son muy diferentes Cuando el partido va camino del final Para el balón con el pecho Acuña Brenovic Será saque de banda Habrá saque de banda La pelota La pelota se pierde por la línea de banda Finaliza un gran partido Con el marcador De 2 a 1 Durísima la batalla En el centro del campo En un encuentro Que podía haber ganado cualquiera Pero De verdad Considero que Con un resultado justo final Un gran partido Cualquier equipo podía haber ganado Pero lo hizo el que aprovechó Sus ocasiones de gol Que no 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 Gracias.